La película Almost Famous de Cameron Crowe es un film semi-autobiográfico sobre el colaborador más joven en la historia de la revista Rolling Stone. Allí, los músicos catalogan a la prensa como el enemigo, ya que los medios pueden destruir o elevar la figura de un artista. De este mismo concepto, toma el nombre un canal de YouTube que habla principalmente sobre música independiente colombiana. Rap, punk, metal, hardcore, indie, jazz, tropicanibalismo, música del pacífico, perreo, neoperreo, noise, son solo algunos de los géneros que aborda también desde un podcast. Twitch, Medium y ahora desde TikTok. Y todos los que consumimos su contenido, le hemos sido evangelizados no solo para escuchar más música local, sino para oírla de manera crítica y analítica. En el primer episodio del podcast Irregular, Juan Antonio Carulla, más conocido como el enemigo. Cuando escogimos el nombre, no fue tanto como buscar ser de pronto como el enemigo del artista, que es un poco lo que plantea la película, sino era como más en respuesta a todos los medios que en ese momento consumíamos, que eran todos escritos, que eran todos mucho más formales, y era como reno. Bueno, nosotros somos el enemigo de los medios tradicionales porque venimos con un formato súper joven, súper milenial, súper coloquial. Ese era, comillas, como la idea de eso. Pero a lo largo de los años sí ha tenido como diferentes connotaciones y es una que, claro, como las reseñas tratan de ser reseñas críticas, y digamos, si uno dice, como no, no me gustó el disco por esto y esto y esto, lo más probable es que el artista se raye y se raye un montón. Y no solo el artista, o a veces no tanto el artista, sino el público del artista. Hay bandas específicas, artistas específicos que tienen fanaticadas muy fervientes y como muy viscerales y básicamente los artistas son intocables o artistas que no aceptan de pronto las críticas de forma como fácil. Entonces sí, a lo largo de los años e incluso recientemente, o sea, creo que cada vez más han habido como roces con artistas o con incluso personas también de la industria o del medio que no les gusta la forma de hacer y la forma de desenvolverse del enemigo como formato. Tú empezaste a hacer reseñas cuando eras un adolescente, ¿no? ¿Cómo eras tú en ese momento? ¿Cuál era tu relación con la música que te gustaba escuchar? O sea, ha pasado un montón de tiempo desde esa época hasta ahora. Pues, o sea, creo que realmente uno lo puede como trazar incluso como un poquito más, como un poquito antes de que empezara el enemigo como tal, pues bajo el nombre del enemigo. Y es antes yo tenía igual como esas ganas de hacer igual un proyecto que hablara de música, como con mis amigos. Y alcanzó a ver una página en Facebook que se llamaba Música Triple X. Yo creo que tenía por ahí como 16, 17 años. Y pues realmente mi relación con la música era como de, como que me gustaba mucho escucharla, pero no, pues como que detrás de eso no, pues como que no había mucho más, pues como un interés más allá de compartirla con mis amigos y un poco como echar chisme con mis amigos de, oiga, salió este nuevo disco, oiga, le gusta tal artista. Y obviamente pues artistas como que en ese momento estaban llegando mucho del mainstream alternativo, como Arctic Monkeys, Timmy Impala, también algunas cosas de rap. Y obviamente como con también muchos artistas como de esa herencia que tuve de mis papás, como del rock clásico. Entonces horas y horas hablando de Pink Floyd y de los Beatles. Entonces yo creo que como en esa adolescencia sí fue mucho eso, como también yo creo que como la vivimos todos, como ese primer descubrimiento con la música, que es como re, uy, parce, esto es una cosa muy chimba, la música es un mundo severo, no sé qué, pero sin realmente como mucha experiencia como de saber qué hay detrás de eso. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es que yo creo que no a todo el mundo se le despierta ese interés de ver qué está detrás de los productos culturales, en este caso de la música que consumimos, ¿no? ¿En qué momento sintiste como ese click que dijiste como tengo que explorar qué hay detrás de eso? ¿Qué fue lo primero que escuchaste que dijiste? No sé, escuché esta canción, quiero ver qué es lo que hay detrás. Eso es algo que yo como que también pienso mucho en retrospectiva, porque pues también como intentando llegar a esa respuesta de cuándo fue que me picó el bicho de empezar a averiguar esas cosas. Y creo que inconscientemente siempre estuvo, porque yo como que leía mucho las revistas de cartel urbano y de shock, y así yo escuchara Taming Pala y Arctic Monkeys, yo me la pasaba leyendo de Sistema Solar y de Pernet y de Los Pirañas, pero yo nunca los escuchaba. Y yo creo que eso sumado a como la mera curiosidad de, o sea, como que llegó a ese momento en la universidad, cuando yo ya veía que todos mis compañeros de clase y mis profesores todos tenían bandas. Entonces, como que ese entorno como académico de ver que toda la gente con la que me relacionaba tenía proyectos acá en la ciudad, fue como re bueno, pues aguanta ver qué es lo que está pasando acá. O sea, ¿cuál fue el primer proyecto que me picó? Así como curiosidad, se me ocurre de pronto que fue Las Hermanas. Las Hermanas. Pues creo que la mayoría de gente conoce a Las Hermanas por el disco que hizo con N Hardem, Rodecia. Pero pues mucho antes de Rodecia, Las Hermanas pues empezó a sacar sus proyectos de EPS, así como de beats, lo-fi, todos locos. Y lo cubrían mucho en la revista Vice, cuando Vice apenas llegó acá. Y yo me acuerdo que eso me gustó mucho, fue como re, uy, que ese es tan extraño. Entonces, me empecé a... Creo que fue como de los primeros proyectos locales de los cuales me empecé a volver fan. Las Hermanas, sí. El otro día yo estaba escuchando un comentario que decía Santiago Rivas en Presunto, y el man decía que la crítica es importante. Si no existiera la crítica, seríamos un montón de gente dándonos palmaditas en la espalda diciendo que todo está bien. Para ti que tan importante es la crítica dentro de un ecosistema musical. Es que también un poco por eso es que escogimos un poco el nombre del enemigo, porque como que veíamos que todo era así, como un comité de aplausos. Y era como, uy, parce, hay bandas que en serio no nos traman, no nos gustan en lo absoluto, porque nadie está diciendo como, uy, esta banda es una paila, ¿sí? O no nos gusta, pero con argumentos, ¿no? O sea, no nos gusta por esto y esto y esto, ¿sí? Entonces, como que también sentíamos, y eso pasa todavía al día de hoy, es como que muchos medios se vuelven simplemente medios de difusión y de divulgación, más no medios que reflexionen o que cuestionen la misma cultura que están divulgando. Entonces, yo creo que ahí la crítica sí tiene como un papel importante y es, una, de cierta forma, como dinamizar un poco más el debate y como la escucha de la música, eso por un lado. Por el otro lado, es generar conversación, ¿sí? O sea, si todos, si absolutamente todos dicen, sí, esto está bien, sí, esto está chévere, sí, pues no se genera realmente una discusión sobre la mesa de todos los que estamos escuchando música muy interesante. Entonces, que alguien diga no, está también muy bien. Y otra cosa que a mí me parece muy interesante que ya es como una cosa, digamos, de pronto como un nivel más macro, es que siento que la crítica es la única forma de llevarle la contraria como a los grandes sistemas como económicos que al final del día también terminan de permear la cultura. Porque, claro, las disqueras que tienen plata son las que te ponen así en la cara a escucha a Camilo, escucha a Shakira, escucha a Karol G, y es como tenemos plata, mira, escucha a una radio, escucha a los comerciales, escucha a lo que sea. Pero entonces todos esos artistas que están haciendo vainas un poco más vanguardistas desde la independencia, ¿quiénes hablan de ellos? ¿Sí? Entonces, si uno, desde la crítica, dice como voy a cuestionarme qué es lo que está haciendo la gran industria y también voy a cuestionar lo que está haciendo ese parche de abajo, se crea como una dinámica de no creerle tanto a lo que nos están vendiendo. Digamos, ¿tú cómo manejas eso como creador? Pues porque para ti sería más fácil viralizar un video si haces una reseña, yo no sé, sobre Camilo, que si la haces sobre cualquier otra, o sea, no sé, sobre las hermanas, o sobre las yumbeñas, o sobre Encarta, o sobre lo que sea. Incluso, tú podrías hablar de música, entre comillas, alternativa gringa, yo no sé, podrías hablar de Brockhampton y de Mac de Marco, igual también el algoritmo te favorecería. ¿Cómo no caes en esa tentación y sigues como que siempre hablando como de música de acá, de música local, de... Claro. Pues, o sea, yo creo que la respuesta es muy sencilla, es como que no me interesa, o sea, incluso mis papás me han dicho como Antonio, pero usted debería hablar de artistas un poco más grandes y... ¿por qué no hablo de artistas de Argentina que tienen como mejor público y lo que sea? Y es como... La verdad, porque no me interesa. O sea, por un lado no me interesa y por el otro porque... Comillas, me da un poco de miedo porque es como si yo empiezo a hablar de algo de afuera y la gente copia, tengo que seguir hablando de vainas de afuera. Y es como re... La verdad, yo... O sea, mi lucha, weón, mi lucha es que cada vez se escuchen más música local. Entonces, no me interesa darle mi tiempo y darle mi espacio a artistas de afuera que ya tienen reseñas en medios gigantescos y que ya saben que... Que al artista no le sirve mi reseña. Ok. A Ancarta 98 sí le sirve mi reseña. A Anguita Anchakla sí le sirve mi reseña. Al público de Alcolíricos, por más de que Alcolíricos sea mucho más grande que yo, pero de pronto al público de Alcolíricos sí le sirve saber mi opinión. Pero a Kendrick Lamar no. Entonces, es eso. Es como re... Es una vaina de... Realmente es de mera terquedad. O sea, es mera terquedad. Igual yo también digo como parece he logrado cosas muy chimbas con 30 mil suscriptores. O sea, he logrado cosas muy chimbas solo hablando de banditas raras. Entonces, pues la verdad, no... Además, es como que no me motiva. Es como re... ¿De qué quieren que hable de The Weeknd, güey? O sea, como... Pues, no sé. Hace un momento mencionabas que no solo los artistas se toman malas críticas sino también la audiencia, ¿no? Y yo siento que hay audiencias que son más fervorosas que otras, estoy de acuerdo. Yo siento que hace unas décadas el público metalero y punkero era muy radical. Ha cambiado un poco. Y yo siento que ahoritica, no sé, tal vez como que el público que escucha un poco más de rap, que de pronto es mucho más dogmático. Para ti, ¿qué bandas o qué públicos? ¿Cuáles son los más difíciles de lidiar? ¿Qué es lo más difícil que te has encontrado por parte de la audiencia y fanáticos de bandas? Ojalá, ojalá escuche estos antisembrano porque esto es una discusión que tenemos todas las berracas semanas. Y sí, pues mira, o sea, casi que ni lo tuve que decir. Yo sí siento que en este momento, porque eso también es algo que como reflexionaba bastante y siento que en este momento precisamente porque el rap está siendo en este momento como el gran nuevo fenómeno musical, digamos, a un nivel global. Sí, se está dando como una discusión bastante polarizada y una discusión también bastante como visceral con las tripas. Entonces, se están dando muchos cambios en el género que hay gente que le gustan y hay gente que son súper ortodoxos y no copean con nuevos sonidos, no copean con artistas que de pronto no les gusta ponerse una gorra, parce, entonces, y se dejan el pelo largo, entonces soy un rapero de pelo largo y que, sobre todo últimamente, sí siento que me he distanciado personalmente como del mundo del rap también por eso. Porque es como, si uno habla de algo muy underground, es como re, uy, parcero, eso no lo conoce ni la mamá. Pero entonces después uno habla de una banda súper grande y es como, uy, parcero, ¿y qué pasó con el rap under? Y uno dice como, oye, mira, no me gustó la nueva canción de alcohólicos y es como, ¿cómo se atreve a cuestionar alcohólicos? ¿Cómo se atreve? Ahora que estuve haciendo tiktoks es como re, ¿cómo se atreve a hablar de rap y no tiene un disco de la etnia en su colección? Entonces es como re, parce, bueno, pues sabe que no hablo de rap, ¿por qué? Qué pereza. Entonces, yo siento que es eso, igual, repito, o sea, a mí igual me sigue gustando el rap, o sea, igual no tengo prejuicios con eso, es como re, me parece como, lo que te digo, es como, siento que es un momento en la historia del rap donde se están dando esas conversaciones y es muy importante que se estén dando todo ese tipo de conversaciones para entender como todo el espectro creativo que puede llegar a tener el rap. Hay una cosa que a mí me llama la atención mucho con el rap, esa rencilla que hay acá y que siento que es muy interna, yo no sé si a nivel Latinoamérica, pero al menos en Colombia, y es entre el trap y el rap, ¿no? El trap entró a Colombia por el reggaetón, pero digamos, en Estados Unidos y en Atlanta que es donde nació, el trap está como culturalmente más aceptado, yo no sé, Jay-Z sacó esa canción de Ape Shit con Beyoncé que es en el Louvre que es una demostración absurda de tengo mucha plata, es un trap, no sé, This Is America de Shailish Gambino es un trap y tuvo como una repercusión cultural re fuerte, casi todo Good Kid, Mad City y Kendrick Lamar son bits de trap. Exacto, o sea, como que realmente allá está como culturalmente más aceptado, hay vainas de emo trap, hay como un montón de movimientos por acá todavía hay como una rencilla, ¿por qué crees que se da todavía esa rencilla entre el trap y el rap? ¿Será que es algo comercial porque de pronto entró de la mano del reggaetón? Sí, o sea, yo sí creo que principalmente es por eso, o sea, sí creo que es principalmente porque acá, o sea, como le dices, como que el trap llegó un poco heredado o un poco como que el puente del trap fue el reggaetón, entonces, pues acá, como que sobre todo los nichos como más alternativos intentan distanciarse del reggaetón, precisamente porque es una cosa como muy mainstream y muy lo que sea, y cuando los raperos intentan hacer las transiciones de hacer rap a explorar con el trap, también están, están comillas mal vistos, o sea, yo creo que sí la razón principal es esa, aún así, yo también siento que hay como como cierto miedo por parte de la audiencia en aceptar como a mí también me puede gustar el trap y es algo que digamos a la comunidad rockera o tú lo mencionabas a la comunidad metalera también le pasaba hace 10, 15 años, hace 10, 15 años o incluso más o 20 años la comunidad rockera precisamente después de ese boom de la alternatividad de los noventas que el rock hizo como y tuvo como 10 mil subgéneros la comunidad rockera era como re bueno que es rock que sí puedo escuchar que no puedo escuchar uy no, este rock está muy débil o uy no, esto está muy pop que horrible lo que yo siento de pronto es que todavía tiene que haber como un gran artista de trap en el país como para que merme un poco ese debate algo en lo que yo sí estoy de acuerdo es que no se ha hecho buen trap en Colombia todavía es decir, hay artistas que hacen cosas muy interesantes como Ángel Dumile como Tomás Parr Crudo tiene canciones muy chéveres pero hasta ahora la vara que la vara con B pequeña que tiene que tiene el trap en Colombia todavía es muy bajita entonces yo creo que también por eso es que todavía el rap tiene mucho más peso en ese debate y en esa discusión entonces hasta que no haya como un gran artista o una gran artista de trap en Colombia todavía va a ser un fenómeno muy de moda y como muy underground ok y volviendo como al tema de las audiencias y ahorita que estabas mencionando Ángel Dumile yo siento que las audiencias también tienden a evolucionar no sé una banda como Los Maricas hace 15-20 años los habrían abuchado los habrían bajado de tarima o sea el simple hecho de sacar una canción con Ángel Dumile habría sido como un sacrilegio pero ahora yo siento que hay una aceptación para ese tipo de propuestas ¿tú crees que tal vez tiende a haber una evolución en las audiencias o simplemente es algo que lo ves como medianamente imposible? qué curioso que menciones el caso de Los Maricas porque justo antes de que llegaran estaba pensando mucho en eso como en el fenómeno de qué son Los Maricas porque digamos ellos vienen de una escuela súper punkera o sea ellos vienen de una escuela súper punkera pero digamos por ejemplo una vez yo coincidí con Brownie y ellos decían que era una banda ellos son una banda de neopunk de pop punk y antes el neopunk ni siquiera era considerado punk o sea el punk era el punk chatarrero y el neopunk era una vuelta completamente aparte o sea yo ahí sí digamos peco de no conocer muy bien la historia del neopunk en Bogotá porque fue todo un fenómeno pero digamos ese caso de Los Maricas a mí me parece muy interesante porque es eso como ellos vienen de esa escuela como neopunk pero también muy cercanos como a ese under de punk chatarrero gritón bogotano y terminan cada vez más desligándose de eso y haciendo casi que su propio su propio zancocho de punk como alternativo pero conservando algunas estructuras del neo o conservando algunas cosas como del de eso de eso chatarrero entonces es como es una banda que está proponiendo algo distinto sobre la mesa y esto es es que esto es una discusión que yo todavía no sé muy bien cuál es la respuesta pero yo soy de las personas que a mí me gusta cuando un artista propone algo distinto cuando no se rige precisamente en eso que hablábamos digamos ahorita del rap en las reglas ortodoxas de un género y si uno mira como en retrospectiva los mejores discos de la historia o los artistas o los discos que han cambiado la historia a la música son esos discos que un poco se cagan en todo lo que vino atrás y dicen como oiga bueno ya hicimos esto propongamos esto nuevo entonces yo creo que es una combinación entre los artistas como desligándose de su propio nicho y una audiencia que también está mucho más curiosa a eso porque es eso lo nuevo lo nuevo genera mucha curiosidad y los maricas es un ejemplo increíble o sea es que que es los maricas porque no es o sea no es punk digamos el último EP es súper no es que es muy raro es súper extraño ajá digamos yo siento que tal vez como ese gusto hacia lo poco ortodoxo y como a sonidos más experimentales vienen también pues porque tú empezaste a estudiar música y te retiraste ¿no? ¿tú piensas volver a hacer música? ¿tú haces un par de bandas en una banda no sé bien? sí pues de hecho ahorita o sea como hace dos meses sí me propuse nuevamente cómo hacer música pues ahí tengo canciones hechas desde hace muchos muchos años o sea yo soy digamos guitarrista de o sea es como el instrumento que sé tocar pues y como que nunca me gustó sacar covers ni nada entonces realmente a mí lo que me gusta es como componer y como cacharrearle a los acordes y eso entonces o sea tenía un montón de canciones ahí como encajonadas yo soy muy cercano de Tilo Gómez que es ahorita como una de las cabezas de Discos Infante y de hecho con él él fue baterista de Bliss que es la banda donde yo alcancé a estar un rato entonces pues como que Tilo me está un poco motivando como oiga parce saque su música saque su música saque su música entonces pues justo en este momento estoy como en el proceso de o sea porque yo realmente nunca he grabado mi música nunca he publicado mi música nunca he hecho nada con mi música entonces también pues estoy como en ese proceso de entender eso pero pues ha sido chévere entonces espérenlo familia se vienen cosas grandes bueno pero tú sientes una presión de pronto de ser crítico y hacer música al mismo tiempo no crees que te van a medir con la misma vara que tú claro pero es que eso es chévere o sea eso a mí me parece algo muy interesante y es como digamos hay una cosa que a mí o sea siento que pueden llegar a criticarme de mi música y es como yo yo abogo mucho como por la identidad colombiana de intenten no sonar tan gringos suenen más de acá y pues yo no yo no siento que la música que yo haga suene muy de acá pero si me entiendes como que no me preocupa porque es como yo nunca he sacado mi música entonces estoy viviendo ese mismo proceso que viven todos los artistas de lanzarse al agua que todo el mundo les caiga encima y entender que la primera etapa de un artista es imitar y luego es encontrar su propia identidad entonces realmente eso no me preocupa y si caen pues severo porque igual van a escuchar la música entonces pues supongo que bien igual hay experimentos de mucha gente que hace contenido en youtube y se vuelve músico y se vuelve perfamosos y la rompen si pues igual yo si eso digamos si es algo que a mi me que a mi me como que no me gusta tanto y es como que sea eso como que sea como el youtuber que hace música ahora o sea teniendo en cuenta eso yo si he como que he visto algunas algunas cosas que que me gustaría hacer o no hacer para que para no caer precisamente como en ese estereotipo y es en el enemigo nunca jamás voy a hablar de mi música o sea así como cuando toqué en blizz nunca hablé de blizz así como cuando fui manager de las yumbeñas nunca hablé de las yumbeñas o sea si hay conflictos de interés ahí baila el enemigo es el enemigo y que mi música se conozca por mi nombre Juan Antonio o por su lado si tú abandonaste la música tú empezaste a estudiar música en la javeriana después te metiste al music business trabajaste para una de las agregadoras más importantes que funcionan acá en Colombia me imagino que o sea como que juntar toda esa experiencia te da una perspectiva distinta de lo que es ser músico del oficio del músico especialmente del músico independiente o como lo ves claro 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 no totalmente o sea yo creo que o sea yo creo que antes de conocer realmente como es el oficio de un músico uno puede puede concluir dos cosas o uno idealiza mucho como esa vida del músico es como real yo sí marica hago la música hago mis beats y lo saco y se va a viralizar bla como que como ya requiere muy poco esfuerzo o una cosa muy romántica de ah es mi hobby se lo voy a tocar porque sí todo bien pero cuando uno realmente se mete como en el negocio y en la industria y como en esa dinámica uno se da cuenta de cosas como que componer una canción es un trabajo ni el hijo de puta o sea solo hacerla o sea que se te ocurra una letra que se te ocurra una melodía es es una vaina muy muy impresionante entonces desde ese momento todo lo que sigue sobre todo si tú quieres ser un artista que quiere comillas prosperar porque o sea si eres músico no vas a vivir de la música en Colombia eso sí tenlo por seguro pero si quieres comillas prosperar al menos que te conozcan como en chapinero tienes que romperte el culo y eso es algo que de pronto uno que está afuera del circuito no sabe muy bien y es como las horas de ensayo las horas de composición la inversión que tienes que hacer comprando mejores equipos digamos hace poquito entreviste a a Ivana Palacio siempre perdida que es cantante en pues música en cruel cruel en pues siempre perdida y en en carta 98 y ella me comentaba de el momento en el que ella entró en carta 98 a como es en carta ahorita que antes tenían unos instrumentos de 100 lucas y ahora cada uno tiene una guitarra jueputa de cuatro palos así como o sea hacer una banda o hacer un proyecto artístico comprende tantos niveles de esfuerzo que sé obviamente desde que yo empecé a meterme en el mundo ahora creo que cada vez respeto más a los artistas o sea cada vez respeto más y cada vez me da más rabia que no se valore el trabajo de un artista porque es un trabajo ni el berraco o sea es lo que te digo desde componer una canción hasta ensayarla grabarla mezclarla producirla decirle a la persona que te está grabando no parce esa mezcla quedó mal devolverla no parce esa masterización que mal no listo mientras haga eso haga la portada del disco mientras haga eso saque la luca para hacer el videoclip listo que equivoco que cuando sacamos el videoclip que prográmenlo que la distribuidora o sea son tantas cosas que listo aplique para la convocatoria de IDART a ver si nos ganamos unos pesos o sea son tantas cosas que es como la verdad de hace seis años a hoy es como mi respeto a los artistas es mucho mayor digamos hay una cosa que yo siento es que tú no solo haces reseñas como es de tu cuarto sino que también pues tú vas a toques consumes la música el merch entonces yo siento que tú tienes un conocimiento más global de lo que es por lo menos la escena de la música independiente acá en Colombia actualmente para donde crees que va la cosa uy joder pucha esto es algo muy loco que de hecho hablaba con con los de Diamante Eléctrico que los entreviste hace como dos meses y ellos decían que sentían o sea esos manes que tienen una carrera pues de raca mandaca han hecho y deshecho y que tienen los recursos y que tienen los recursos y decían decían eso decían que ellos sentían que la pandemia puede potencialmente matar la industria musical en Colombia y yo decía y yo decía que ellos lo digan es una cosa muy loca pero después en una fiesta medio clandestina que hubo del parche de la curaduría me encontré con con Pedro Campo el tecladista de WYK y estuvimos hablando y llegamos a la conclusión de que apenas se pueda reactivar la economía por más de que ya no haya sitios donde tocar porque esa es una realidad cerró el chamán cerró antípoda cerró bugalup o sea básicamente estamos jodidos ahí pero la necesidad que se ha generado en el público por pagar una entrada y ver un concierto se ha multiplicado pero por los cielos entonces ahora es más factible que una persona pague una boleta de 35 mil pesos o de 40 mil pesos y no una de 10 mil para ir a ver un artista y eso va a significar mejor economía para el músico eso por un lado y por el otro que como ya no hay conciertos y casi que ya no hay ensayos este último año larguito de pandemia lo que ha significado es que todos los artistas están haciendo todo lo que habían dilatado hacer cuando sí podían tocar que es tener una proyección de la carrera ver bien cómo registran sus obras en derechos de autor en Psycho y en Asimpro ver bien cómo se trabaja en prensa grabar con tiempo y con calma y con despacio los discos ver bien cómo se manejan las redes sociales grabar mejores videoclips entonces todo ese tiempo que estaba acumulado en los artistas ensayando tocando ensayando ensayando como ya no tienen que gastar el tiempo en eso ahora se están concentrando en la parte más burocrática del proyecto que en mi opinión si bien va a ser como un regreso súper va a traer a mi forma de ver una industria mucho más profesional y con más ganas de romperla por así decirlo hace poquito estabas mencionando que pues que hacer música en Colombia es prácticamente buscarse un o sea uno tiene que buscarse un camello aparte o sea cuánta gente tú crees que de los que hace música que tiene proyectos independientes o sea dejando el mainstream de lado cuántos proyectos viven realmente de lo que hace parce alcohólicos y crudo de pronto pues como o sea yo creo digamos que el rap el rap es una cosa que da mucho que es que es muy lucrativo es un negocio muy lucrativo porque es que es muy chévere el rap parce es el rap o sea producir una canción de rap es 30 mil veces más fácil que producir una canción de una banda ¿sí? porque o sea una banda tienes que o sea tienes que al menos tener un espacio grande para meter a 5 personas ahí y grabar esa vaina entonces digamos yo sí creo que digamos hay varios artistas de rap o sea no sé si vivan 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 de hacer rap pero yo sí creo que el rap es digamos como de los nichos pues de los géneros en el país que más o sea que mejor economía tienen para sus artistas a los que sí veo jodidos es al indie a la música electrónica el jazz ni ni hablemos del jazz pero sí o sea yo creo que son artistas contados con 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 dos manos para eso deben ser muy pocos o sea a mí hay una cosa que me sorprende y es un ejemplo que curiosamente siempre quise dar y nunca 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 había tenido el espacio pero si un proyecto como Aphex Twin que es este loco productor de música electrónica que hace música imposible de escuchar súper extravagante así súper revolucionaria si ese man que hace música la música menos digerible del planeta vive de hacer eso porque una bandita de indie no puede ¿sí? entonces yo lo que he evidenciado un poco son digamos como dos cosas principales uno obviamente la clásica colombiana abandono estatal o sea el gobierno creo que nunca le ha importado mucho invertir decentemente en cultura o de pronto si invierte plata en la cultura pero no tiene un plan ¿sí? entonces es como re listo 20 colectivos que se rompen la cabeza cada 6 meses para ganarse una convocatoria de 20 palos es como ¿qué haces tú con 20 millones de pesos? nada tiene que haber un plan de gobierno que invierta plata en cómo desarrollar la música en este país eso es un problema re grande y el otro problema re grande que hay que ya es un cliché y casi prácticamente un meme colombiano es Saico Saico es un mal necesario porque si tú te inscribes vas a tener más plata o sea vas a ganar regalías eventualmente pero básicamente que les tienes que rogar y arrodillarte allá y ponerles un abogado para que te paguen entonces yo lo que siento es que yo siento que lo primero que debería ser un buen ministro o ministra de cultura es organizar ese chiquero de Saico es que yo creo que el 90% de los artistas de este país no tienen sus obras registradas y si no tienes tus obras registradas no existes no existes para la industria para la economía entonces vas a siempre vivir de mendigar convocatorias de mendigar toques donde te pagan 50 mil pesos entonces va a ser muy difícil todo esto sumado a que los artistas no tienen ni idea de cómo hacer eso entonces también hay un tema como de educación y como de analfabetismo de la industria musical que perjudica mucho toda la dinámica bueno y esa parte es un tema bien interesante pero digamos tú como le dices no sé a un pelado que tiene 16 años que está empezando una banda de punk o un man que está empezando a hacer beats que le diga no vea usted aparte de hacer música tiene que empezar a poner todos sus papeles al día registrar sus obras o sea cómo crees que se tiene que dar ese proceso de pedagogía para una persona que su rollo es como que no pues yo estoy con un parche de amigos y quiero hacer música y ya hay varias cosas ahí como que toca tener en consideración una es cómo se le da esa información a los músicos siento que digamos las universidades están pecando muchísimo muchísimo las universidades que tienen facultades de música están pecando muchísimo en no tener parcial al menos una berraca electiva de cómo vivir de la música entiendo que la javeriana tiene como un cursito entiendo que el bosque si se pone la super 10 en eso las universidades que tienen facultades de música y las escuelas de música deberían por obligación tener en su pensum una materia que dure todo toda la carrera que hable sobre la industria de la música o sea eso es clave parce eso es super super clave y no está pasando eso por un lado y por el otro siento que también tiene que haber y que afortunadamente cada vez lo hay más personas interesadas en esa parte de la música que no es hacer música managers bookers jefes de prensa comunicadores agencias promotores tour managers toda esa parte como que es detrás como la tras bambalinas de un artista debería haber gente más gente interesada en esa parte porque precisamente volviendo a la pregunta que tú dices el artista la única preocupación y la única prioridad del artista debería ser hacer música si hay algo que pasa y es muy triste y es que los artistas independientes se cansan se frustran no saben hacer bien las cosas precisamente porque tienen que hacer música y saber cómo mover esa música que está haciendo y entonces hacen un doble esfuerzo que de pronto cuando no da los mejores resultados se frustran y dicen mi música es una mierda entonces cuando dicen mi música es una mierda perdemos bandas tenemos artistas que se dedican a otra profesión porque se frustran porque no hay digamos un equipo suficiente que esté detrás preocupándose por las necesidades de un artista y eso además lo que implica muchas veces es que el artista muchas veces se preocupe primero en hacer una campaña de mercadeo para su música y no en terminar su berraca canción entonces por eso es que tenemos muchas veces a artistas que te mandan un montón de comunicados de prensa que tienen unos videoclips re hijo de madres que están así figurando en todas partes con música malísima escuchando escuchando la entrevista que tú le hiciste a la gente de diamante eléctrico en la parte que hablaban de rompan todo ellos mencionaban que y que es cierto considero que es verdad que el único proyecto de rock que ha tenido un verdadero impacto a por lo menos a nivel latinoamérica ha sido a terciopelados es el único y realmente siento que eso no se ha dado no por una falta de bandas porque no sé digamos en los 90 también estaba 1280 Almas estaba Compañía Ilimitada incluso en digamos en los 2000 del 2000 al 2010 que fue la última época como que pegó el rock yo no sé La Pestilencia sacó un disco en inglés fue malo pero pues hizo el intento y como que en la época de la explosión como el emo y esas vainas pues habían bandas que medio rotaban en MTV antes de la época de los streams pero igual nunca tuvieron un impacto ¿por qué crees que pasa eso? o sea porque se quedó ahí como en proyectos que nunca cuajaron porque los medios de comunicación en Colombia no han logrado adaptarse al mundo del internet o sea todos los medios públicos son muy malos han sido muy malos en adaptarse a las redes sociales todavía se comunican de una forma muy muy anticuada eso por un lado y por el otro lado siento que todavía no ha habido como un verdadero relevo generacional en el tema de las comunicaciones y como del periodismo que finalmente es lo que le lleva a la música a la gente entonces por eso es que todavía Radiónica sigue hablando de A Tercio Pelados como si fuera una banda nueva por eso es que todavía Radiónica sigue haciendo especiales sobre marica la etnia y es como ok o sea chimba y mis respetos para esos parches y lo que sea pero pues hablemos de otras cosas entonces yo siento que eso es un problema muy grande porque justo como en alrededor del 2010 donde en mi opinión fue como uno de los booms así grandes como de cuando fue como el verdadero boom del tropicanibalismo como todos esos proyectos como medio tropicales después de eso fue el boom grande del internet donde ya todos éramos dependientes del celular y de las redes sociales esas vías de comunicación como tan inmediatas que cambian tan rápido para los grandes medios o las grandes corporaciones o las entidades públicas ha sido muy difícil muy 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 difícil y yo siento que eso ha hecho que figuras como A Tercio Pelados sigan siendo como estos dinosaurios de museo que es digamos como lo único que se conoce realmente como a nivel latinoamericano de rock colombiano como el gran éxito de rock colombiano porque después de eso no se ha sabido adaptar bien las comunicaciones a otro tipo de bandas porque el público definitivamente está si ya lo pudo hacer una banda lo puede hacer otra banda digamos con el rap siento que por ejemplo desde la segunda desde el segundo semestre del año pasado para acá han salido muy buenos discos de rap no sé salió eufanasia salió audiodescriptivo salió verdor que me parecía absurdo y aún así pasa lo mismo no ha existido un proyecto de rap que se devuelva como a nivel latinoamérica un estilo un cancerbero un little soup una cosa así también porque pasa eso se lo atribuyes a lo mismo o sea así de entrada lo que se me ocurre es que como que los artistas cada vez se preocupan es más como por lo local no veo realmente como un interés del parche o de la comunidad en vamos a formernos un proyecto global eso por un lado y por el otro lado es que para para tu volverte como conocido en todo un continente igual tienes que invertir el doble de plata el doble de tiempo el doble de trabajo si no es una cosa como meramente de viralidad o lo que sea pues yo yo creería que es que es un poco eso es una muy buena pregunta no sabría cómo más responderla cambiando de género hablando como del indie decías que el indie está jodido pero yo siento que igual se sigue produciendo indie pero aún así siento que los estereotipos digamos del músico que monta una banda de rock están un poco caducos y en cambio siento que el indie sí como que ha abierto otras posibilidades de gente más introspectiva con letras de pronto que hablen de otros temas y se está haciendo mucho indie acá en Colombia pero se volvió lo que era el rap hace unos años algo muy de nicho entonces tú qué crees que puede pasar en futuro con el indie y pues con otros géneros que también de pronto se aproximan al indie o al rock como yo lo veo pues el rock ya es un fenómeno que tiene 60 años más o menos 70 años como fenómeno es un género que ya como que fue volvió tuvo su auge tuvo su momento under su momento alternativo su momento pop entonces como que siento que ya es muy difícil como que tenga alguna variante verdaderamente trascendente para el género diga de pronto como a forma a forma inmediata yo sí siento y sería una chimba que esto sucediera y que tuviera mi momento Nostradamus pero yo sí siento que en el próximo como año o dos años vamos a vamos a tener como un nuevo fenómeno que el rock va a volver a la distorsión porque si te fijas los últimos cinco años para el indie todo ha sido mac de marco guitarra eléctrica limpia con chorus un poquitico de reverberación letras sobre estar triste sobre estar enamorados toda esta esta onda de tiktok super el indie delicado el indie donde los artistas se ven se visten así con la gorrita y los bands y como esa onda como super adolescente y el video de VHS ochentero pero como forma inmediata yo sí siento que en lo que respecta al vasto mundo como del rock vamos a tener unos próximos años que se va a volver a la distorsión y que se va a volver a bandas más agresivas y se va y se va a regresar como a a de pronto letras que no hablan precisamente como de temas tan íntimos y personales sino de pronto más críticos más punzantes ya estamos empezando a tener digamos una ola super fuerte en Inglaterra con Black Country New Road con Black Midi entonces yo siento que en los próximos años vamos a como que la nueva gran ola del indie va a ser así como mucho más hemos mencionado y por encima como que lo que haces en Twitch y lo que haces en TikTok que has encontrado como en esas dos plataformas que no encuentras en YouTube digamos que en todo este proceso como de de hacer contenido para internet pues uno tiene que mantenerse como actualizado con las tendencias ¿no? entonces cuando salió Twitch fue como bueno hagamos Twitch lo mismo con TikTok bla hay una pequeña cuña a Mariana Uribe que se ha vuelto casi que mi mano derecha en todo el todo el cuento de redes sociales es una tesa gracias Mari pero lo que he descubierto en Twitch y en TikTok que no pasaba en las otras redes es la comunidad y lo cercano que te pone TikTok y Twitch a tu público digamos cuando tú haces un video de YouTube es algo pregrabado entonces tú subes lo que tú dijiste en ese momento editado con luz super pregrabado bla que seguramente grabaste una o dos semanas antes lo subes y es tu comunicación hacia el público y la audiencia si se le da la gana comentando pero no hay un diálogo que terminan habiendo discusiones interesantes en la sección de comentarios y lo que sea pero eso vuelve una cosa como muy efímera pero digamos TikTok lo chévere de TikTok es que por como está diseñado el algoritmo es básicamente como yo lo defino es una aplicación de gente curiosa para gente curiosa ok o sea digamos para la gente que no ha utilizado bastante TikTok o sea uno dice como va de TikTok la aplicación de los bailecitos entonces sí obviamente es lo mismo de YouTube o sea si tú abres una cuenta nueva de TikTok seguramente te van a recomendar la cuenta de Charlie D'Amelio de Addison Ray que son esas chicas quinceañeras que bailan y hacen sus coreografías en TikTok pero hay un montón un montón un montón de cuentas de un montón de nichos y subnichos loquísimos donde tú puedes encontrar vañas muy interesantes porque el formato mismo realmente es una aplicación muy pedagógica hay un hay un chico en Medellín que se está volviendo supremamente viral y es un geólogo y es un man de medallo hablando sobre piedras ok y entonces como ah esta piedra es un silicio con pedazos de níquel y no sé qué de donde saca cien mil personas que les interese hablar de piedras si y eso es lo que yo he encontrado en TikTok que no que no había pasado en otra en otra red y es como gente que dice gracias por recomendar música colombiana esto está una chimba nunca había visto esto y digamos Twitch Twitch es como una mamadera de gallo o sea yo lo que veo Twitch como yo veo Twitch es como mi oportunidad para escuchar toda la música que tengo que buscar pero hacerlo público es como es como trabajar con mucha gente parchando y y hacer como una contraposición al formato radial pero haciéndolo mucho más coloquial entonces no es como re hola bienvenidos a radiónica tu nueva emisora sino que es como re que partida de cara de chimbas vamos a escuchar música una hijo de putada local que chimba y es muy bacano porque entonces la gente copia comenta opina es muy chévere eso me pareció demasiado interesante porque anoche cuando puse tu transmisión de Twitch como que si me llegó ese aire de estar escuchando una emisora pero era súper curioso y tú jodías queriendo ser Alejandro Marín ni nada por el estilo pero si jodías un poquito con eso y lo que me pareció demasiado interesante fue la dinámica de me escribes esta persona tiene este proyecto escuchémoslo como se dio eso simplemente lo pensaste o salió así como no o sea es que lo de Twitch o sea yo empecé a transmitir en Twitch como en noviembre del año pasado y yo no me acuerdo por qué fue pero el caso es que dije como bueno pues transmitamos en Twitch a ver qué sucede me asesoré de Jason Akas si has pillado a Jason de los reviews exacto entonces me asesoré con Jason porque él hacía Twitch me asesoré con Cristian de Distimia Agorafóbica que también hace Twitch entonces como que medio me ayudaron a montar el canal y empecé a hacerlo pero realmente no sabía muy bien cómo era la vuelta ah bueno creo que todo empezó porque Fantano Anthony Fantano de Needle Drop estaba haciendo transmisiones en Twitch escuchando los estrenos entonces dije bueno hagamos eso entonces empecé a hacer eso y después me empezó a agarrar el gusto de hacerlo entonces dije como bueno listo hagamos algo y es que todos los miércoles recibo canciones en exclusiva de proyectos independientes y yo los escucho así sean premezclas así sean demos así sean lo que sea déjenme yo los escucho como por escuchar vainas nuevas y exclusivas entonces eso fue como la idea que yo pensé como una ruta de escuchemos hagamos estrenos exclusivos de canciones y si si nos gustan bastante las volvemos y las ponemos las transmisiones de los viernes y como que eso fue creciendo y eso fue creciendo y como que me empezó a gustar mucho también como esa como el conversar con la gente y generar una audiencia que no le importa escuchar música mala y que no le importa escuchar música under ¿sí? que es eso o sea como que la radio nos ha acostumbrado a que todo tiene que estar súper bien producido que tiene que estar masterizado para que suene bien en radio no esto es chirreto 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 nos han mandado canciones inmundas nos han mandado canciones súper mal hechas súper mal mezcladas súper mal producidas que cantan desafinado y la gente lo escucha y opina y da su feedback entonces eso eso fue como un poco la idea ya se ha escalado tanto que o sea de verdad no alcanzo a poner toda la música porque de verdad me mandan demasiados correos entonces estoy pensando en hacer un tercer día de transmisiones pero es básicamente eso sobre todo o sea como que al final del día yo siento que es más como en aras de democratizar la divulgación de la música local así como no es como tienes que tener seguidores o tienes que mandarme tu comunicado de prensa o tienes que estar en la rosca para sonar en mi emisora si no es como re que entren los que quieran parça ok bueno digamos en el caso hipotético que a ti te eligieran de pronto para coger cinco discos o cinco EPs de la historia de la música independiente colombiana para ponerlos en un museo y exponerlos ya sea que porque este disco tuvo un impacto influenció al resto de artistas o porque no sé por cualquier razón que tengas en mente tú cuáles discos escogerías el karateka de Edson Belandia que este año está cumpliendo cinco años siento que ese álbum marcó como un antes y un después en la música colombiana y ahora estamos viendo un poco los resultados como con esta nueva ola super gigante de cantautores y cantautoras en el país siento que el karateka de Edson Belandia además de ser un disco brutal pues sí marcó como una influencia bastante grande fue pucha de todos los discos de rap que salieron en el 2016 que fue como una cosa así sin precedentes tal vez tal vez tal vez hijo de madre es que de todos esos cual el que más me gusta de ese momento es todos tienen que comer de crudo pero en cuanto influencia de pronto como es que se llama el de doble porción manzanas a la vuelta que a mí ese disco no me gusta pero si es como respondiéndote a la pregunta de pronto ese ¿cuál otro? el campo Amalia de hermanos menores creo que ese salió en el 2017 si mal no estoy que yo siento que ese disco fue muy importante sobre todo porque fue diciendo cómo se puede hacer rock experimental en Colombia y se puede hacer post rock y se puede hacer digamos como una propuesta un poco más distinta a lo que conocemos como rock en Colombia y fue un disco muy importante es el campo Amalia bueno obviamente el de Nicolás y los fumadores como pez en el hielo y también yéndonos como por esa onda indie el primero de las yumbeñas me cansé de llorar voy a vomitar ese disco es increíble o sea es que parece que yo siento que como que no hemos entendido como realmente el impacto de las yumbeñas o sea yo siento obviamente es una banda que ya está posicionada y es una banda que ya comillas es una banda popular dentro del circuito rockero indie colombiano pero como si uno lo ve en retrospectiva esas viejas en el 2000 parece como en el 2016 2015 sacaron melancólica y en realidad no era tan cool que fueron a mi forma de ver como las primeras canciones virales de indie como en los últimos cinco años y es o sea es una locura el impacto y como el como la influencia que han tenido las yumbeñas como en una forma de ver el proyecto como una empresa es impresionante entonces me cansé de llorar voy a vomitar de las yumbeñas también o sea igual esa pregunta es muy difícil también como es sí es complicado que tantos discos o sea cogiste prácticamente solo discos como de de la época que tú llevas reseñando pues porque de ahí para atrás también hay un montón de cosas ah no claro no o sea pues yéndose de ahí para atrás pues uno podría decir pues no sé incluso las historias mínimas de los Petitfellas que a mi los Petitfellas pues nunca me han gustado pero es como un disco que definitivamente marcó un momento importante o o el como se llama este de Telebit ellos sacaron Ciegos Corazones y antes de Ciegos Corazones la verdad yo nunca he seguido Telebit nunca he sido una banda que me no a mi tampoco pero es que es eso es que es eso o sea respondiendo a la pregunta como discos de museo que marcaron un momento importante en la historia de Colombia pues uno también tiene que ser objetivo y poner discos que a uno de pronto no le gustan como Los Felas o como incluso el disco B de Diamante Eléctrico es como un disco que a mí o sea yo no lo escucho ni porque me paguen pero pues es un disco importante en fin sí yo creo que eso ok digamos las dos últimas preguntas ya como para cerrar esto en un episodio de tu podcast tú hablabas de la independencia hicieron como que se replantearon hablaron que pues uno podrá ser muy independiente pero uno nunca está solo uno tiene que tejer redes y El Enemigo básicamente es un proyecto independiente o sea tú ¿qué le agradeces al enemigo? ¿qué tantos lazos has construido con otras personas? ¿qué tantas cosas buenas te ha dejado? ¿qué le agradeces que te ha traído El Enemigo? eh uff no parce todo o sea en serio absolutamente todo pues digamos que o sea yo no terminé la U y y de hecho una de las razones como de peso por las cuales no terminé la U fue porque El Enemigo estaba creciendo bastante y yo solo pensaba o sea yo pensaba primero en El Enemigo que en hacer la tarea de solfeo o lo que sea y pues realmente El Enemigo me ha me ha abierto un montón de puertas o sea desde poder viajar cuando hago toques del enemigo cuando me invitan a charlas cuando he participado como en mercados culturales o conociendo artistas si me entiendes como poder poder llamar a crudo al teléfono es como o sea como como quien quien poder 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 mamar gallo y decirle cuchachos a los de diamante eléctrico si como hay un montón de beneficios que es como o sea el enemigo no da plata o sea como yo lo veo es como yo pongo público mi trabajo y de forma gratuita el acceso a mi trabajo precisamente para que la gente confíe en que yo sé hacer un buen trabajo entonces como ya es como ah ese es el piro que sabe hablar de música independiente entonces hay muchas puertas que se me abren a partir de eso digamos cuando cuando me contrataron en OneRPM una de las razones también fue esa como ah usted no es el man que estaba empezando con ese proyecto de no sé qué que conoce mucha música local y que lo que sea nos interesa porque estamos empezando la empresa y necesitamos clientes colombianos entonces es eso o sea yo al enemigo le agradezco todo parce o sea absolutamente todo 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 amigos colegas trabajos proyectos entonces sí no pues al enemigo la buena el enemigo comenzó siendo pues tú estabas con otros dos amigos después asumiste tú la vocería del proyecto y como me lo mencionabas pues el enemigo es un proyecto en el cual se puede subir cualquier persona que esté interesada y quiera colaborar contigo pero aún así eres tú quien ha asumido la vocería ¿qué es el enemigo? el enemigo eres tú es un espacio está Juan Antonio Carulla y está el enemigo aparte son el mismo no tengo ni idea o sea eso es algo que yo todavía no he sabido resolver la verdad por cuestiones de producción del contenido sí me hacen falta manos sí sí me hace falta más gente que me ayude a sacar adelante el proyecto creo que la única persona que realmente se ha mantenido firme más de seis meses colaborando conmigo en el enemigo es Diego el que hizo todo el branding que también es del atadeo pero por el otro lado el proyecto también tiene como esa característica medio de influencer donde yo soy la cara comillas del proyecto entonces es muy raro como que haya más gente publicando contenido pero realmente el que reconozcan es a mí hay muchas como dicotomías por así decirlo en esa figura que se ha construido el enemigo y por el otro lado es como hasta qué punto el enemigo es un personaje y hasta qué punto el enemigo es realmente Juan Antonio escuchando música la semana pasada entrevisté a Caillou este chico que hace rap que está como empezando a hacer rap y el man me dijo como eres igual en persona a como te ves en los videos y para mí Juan Antonio yo soy re distinto en los videos a como soy en persona entonces no sé creo que es de las preguntas más difíciles de contestar porque no tengo ni idea Juan Antonio muchísimas gracias no que chingpa Iván severo irregular a lo bien solo admiración para irregular muy bien pero gracias por la invitación y por el tiempo y por el espacio y gracias a las personas que escucharon también esto este podcast fue producido por Sebastián Arias las ilustraciones y la animación fueron hechas por Alberto Luna y es dirigido y conducido por quienes habla Iván Bolívar si quieren apoyar este proyecto por favor compartan este episodio con toda la gente que les sea posible sigan irregular en todas sus redes sociales y visiten la página web www.irregulartv.com www.irregulartv.com